Después de más de una semana del evento que afectó de manera considerable el condado de Benton, hicimos más investigaciones acerca de los tornados. Aquí tenemos información muy interesante y que podría ayudarle a estar prevenido. Pudimos experimentar los 30 minutos más agresivos de la historia del noroeste de Arkansas. Nos referimos por supuesto a la serie de tornados que azotaron tanto a Bentonville, a Lowell, pero sobre todo a Rogers. Aún no se sabe bien qué pasó, pero se cree que fueron cuatro tornados al mismo tiempo, pues los rastros no fueron muy claros. Expertos en el tema mencionan que por el tipo de daño se catalogó como un F2, que fue solo uno en Rogers pero muy ancho. Pero en sí, ¿qué es un tornado? ¿Cómo y por qué se crea? La formación de un tornado es un proceso complejo que involucra la interacción de varios factores atmosféricos. A grandes rasgos, todo comienza con la presencia de aire inestable en la atmósfera. Esto significa que hay capas de aire con diferentes temperaturas y densidades que se encuentran apiladas en una encima de la otra. Esta inestabilidad genera corrientes ascendentes y descendentes de aire que son esenciales para la formación de tormentas. En otras palabras, el aire caliente y húmedo chocaron con el aire frío y seco y esto provoca una corriente de aire creando un vórtex, y si toca el suelo se convierte en un tornado. Pero eso no es lo único. Para que un tornado se forme, se necesita una supercelda. En determinadas condiciones, las corrientes ascendentes de aire caliente y húmedo pueden generar nubes de tormentas particularmente grandes y rotativas conocidas como superceldas. Estas son el caldo de cultivo ideal para la formación de tornados. En otras palabras, la supercelda es un conjunto de nubes que traen todo para crear tormentas, incluidas el granizo y, por supuesto, muchos rayos. Y es vital para que el tornado se forme. A medida que el vórtice dentro de la supercelda se intensifica, se empieza a formar un embudo visible de condensación. Este embudo, compuesto por aire en rotación a gran velocidad, es lo que conocemos como tornado. Los tornados se desplazan a lo largo del suelo, impulsándose por los vientos que lo rodean. Su trayectoria puede ser impredecible y errática, lo que aumenta su peligrosidad. Eventualmente, la tormenta que genera el tornado se debilita, lo que provoca la disipación del vórtice y la desaparición del tornado. Cuando la temperatura del aire caliente disminuye, es cuando el tornado comienza a menguar. De acuerdo con los expertos que estaban monitoreando el tornado, en tiempo real, parecía que iba a pasar por el norte de Rogers, pero cambió su dirección repentinamente. Aquí les tenemos unas recomendaciones. Recuerda siempre tener un plan en caso de un siniestro de esta índole. No planear en el momento. Como sabemos, los tornados son impredecibles, así que estemos alertas con los canales locales que nos pueden alertar de qué es lo que está pasando. Continuaremos coinformando acerca de este tema tan relevante en nuestra comunidad. Nos veremos en la próxima ocasión. Hasta entonces.